¡Suscríbete! ¿Qué te ha roto el sangre que te salía? Así se irá a sangrar. Imagínate cómo me voy a ir con el que quieras. O sea, te voy a traer tu propio paquete de rayos de papel. Acuéstate ahí ya. Así acuetadito, ¿ves? Hecho que ahí se va voy al coche, a ingenio, a onu puse. Ahí voy a traer tu y bio ¡What te ha roto! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás divertido? No tarda ¿Ya no sueñas? Duérmete, acomodate, duérmete ¿Aquí acuerdas? ¿Aquí quieres acostar allá afuera? Pues acuéstate Por supuesto en las noches ¿Qué es el guío? ¿Qué es el guío? ¿Qué pasa si me está oliendo? ¡Gracias! 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 ¿Furtita? ¡Va! ¡Nasie! ¡Gracias! ¡Gracias! Comételo